Bueno, desafortunadamente perdimos un partido que queríamos ganar frente a nuestra gente, pero bueno, creo que eso hace parte de todo, de las falencias que nosotros mostramos, tuvimos jugadas muy claras para haberlas definido y al no definirlas el partido cambia totalmente, pero en el fondo nos vamos tranquilos a pensar en lo que va a ser el próximo año y tratar de tomar las buenas decisiones y las decisiones indicadas para seguir mejorando. ¿Fue superior el Red Bull con ustedes hoy? Yo creo que no tanto que hayan sido superiores, pero sí se vio la madurez, creo que ellos marcaron diferencia en esos aspectos, supieron aprovechar los espacios que nosotros dimos por momentos y sobre todo que fueron contundentes a la hora de definir. No crearon muchas opciones de gol, pero las que crearon las definieron y eso es fundamental en el fútbol, eso como te digo viene de la madurez y de la experiencia. Carlos, a pesar que no se lograron los objetivos este año, ¿qué es lo que rescatás de esta temporada? Lo personal, creo que en lo personal hice un buen trabajo, una buena temporada. Me mantuve, creo que como siempre lo he dicho, la competencia se la pone uno mismo, desafortunadamente nosotros tuvimos muchos cambios en el equipo y afectaron mucho al nivel del equipo. La salida de muchos jugadores, cambio de técnico, unos que entraban, otros que salían y no hubo consistencia, pero en lo personal me mantuve. Hoy cumplí de 34 partidos, jugué 33 partidos en los 90 minutos y creo que eso dice bastante. De todos esos factores que nos mencionaste, debido a eso, ¿crees que se perdió la confianza de parte del equipo? Bueno, yo diría que a principio de año salieron muchos jugadores y llegaron muchos jugadores. Nos costó el comienzo de la temporada y cuando ya estábamos logrando tener ese buen entendimiento dentro del grupo, sacaron al técnico y luego hubo cambios internos, luego llegaron tres jugadores más, luego se fueron tres jugadores más. Creo que eso en los equipos es vital. El cambio de alguna u otra forma te llega, te toca, por más que el fútbol se hable un solo lenguaje cuando tienes jugadores que vienen de otro lado o que juegan en esta liga pero que están en otros equipos, de todas maneras eso lleva su tiempo, tratar de conseguir un entendimiento y que ellos tengan la misma idea del equipo y a lo que quiere jugar este equipo. Creo que ese fue el factor que influyó para que nosotros no hubiésemos tenido una buena temporada. Carlos, hablando de lo individual, lo tuyo en sí, tu trabajo y el esfuerzo, ¿se ha ganado también la confianza de Néstor Pekerman y ha sido convocado a la selección prolongada? Sí, como te digo, para mí la temporada no deja de ser frustrante porque siempre quiero ganar, siempre quiero estar en finales, quiero pelear cosas y como jugador profesional quiero terminar una carrera donde pueda conseguir muchos palmares y así gané y peleé y estuve en finales de títulos. Esa es la bronca que tengo conmigo este año pero en lo personal cosas muy importantes como el juego de las estrellas y haber tenido la oportunidad de ser reconocido aquí en la liga como uno de los mejores defensas, luego de ir a la selección y de jugar y de ser parte de esto tan bonito que está viviendo el país. Creo que ese es el premio mayor que he tenido y la verdad eso me da un parte de tranquilidad a mí. Carlos, volviendo al partido de hoy, te vi marcando a Henry y a Cooper, dos jugadores difíciles pero siempre fuertes, siempre salías avantes en jugadas difíciles también. Sí, son dos jugadores que han hecho la diferencia en este equipo. Ellos tienen buenos jugadores pero hay jugadores que en realidad dentro de la cancha son de esos jugadores diferentes que nosotros llamamos. Henry es un jugador que muchas veces lo ves que casi no se mueve pero cuando tiene la pelota sabe a dónde jugar y sabe cómo definirla y muestra eso el segundo gol que nos marcó y luego Cooper es un jugador que aguanta muy bien la pelota, que anda en un buen momento y que está definiendo los partidos, está haciendo goles. Esa es la verdad del fútbol. Nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo, de defender, de que no nos marquen gol pero bueno, en el colectivo muchas veces se hierra, se hacen las cosas mal y bueno, pasa lo que pasó hoy. ¿A quién ves como campeón de la MLS? Bueno, me gustan dos equipos, uno es San José y el otro es Kansas pero la verdad San José en los partidos que he visto me parece que es un equipo más completo parece que es un equipo que de principio a fin se ha mantenido en su nivel un equipo que defiende bien, que es agresivo para recuperar la pelota y que te juega bien con el balón.